Ariana Grande forzó a su ahora esposo Dalton Gómez a firmar un acuerdo pre-nupcial antes de la boda. Todo apunta a que Kylie Jenner y Travis Scott están más y más cerca a reconciliarse. ¿Y será que nuestra Brianna pronto se nos casa también? Hola que tal mis amigos, feliz sábado, ¿cómo están? Bienvenidos a Chismelicioso. Qué bueno que están aquí chismeando en Premiere. Voy a empezar a subirlos en Premiere para poder charlar. Pero chicos, ¿cómo están? Me imagino que todavía sorprendidos con la boda de Ariana Grande que nos tomó a todos por sorpresa. Así que vamos a comenzar con ella y con este supuesto acuerdo pre-nupcial. Se me olvidó hacer mis notitas para escribirles y explicarles los que no están muy familiarizados con estos acuerdos. Son muy populares en Estados Unidos cuando la gente se casa y son muy populares entre los famosos. Y básicamente, la manera fácil de explicar esto es un acuerdo legal con tus abogados donde explicas, oye, si nos separamos, si nos divorciamos, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo, o vamos a ir mitad y mitad, o un tercio, o lo que sea. Y les digo, es muy común entre famosos, obviamente porque hay mucho dinero de por medio. Pero bueno, ahora sí con el chisme. Todos vimos el domingo, bueno, el domingo por la noche, lunes, se dio a conocer que Ariana Grande y Dalton Gómez se habían jurado amor eterno después de cinco meses de haber estado comprometidos. Es rapidita la Ariana Grande. Pero bueno, no sabemos muchos detalles de la boda, solo que fue una boda íntima, de 20 personas, que fue en el hogar de Ariana Grande, fue en el backyard o en el patio de atrás, super simple y sencillo. Y básicamente la razón fue porque ambos querían algo privado, algo íntimo, donde solo amigos cercanos y familiares iban a estar presentes. Y digo, bueno, el amor es el amor, cada quien sueña con su boda de la manera que quiera. Y solo estoy esperando fotos del vestido de novia de Ariana Grande porque no sé si llevo vestido ampón, vestido recto, vestido corto, quiero saber esos detalles. Otros detalles que sí después se dieron a conocer fueron sobre su anillo, sobre su sortija de matrimonio. Aparentemente Dalton trabajó con el mismo joyero que le hizo el anillo de compromiso, pero que fue el mismo Dalton el quien diseñó la sortija. El joyero habló con la fuente i y contó que la sortija era de platino con diamantes, así como varios de los discos de Ariana Grande. Ok, pero bueno, ahora entrando a lo de el acuerdo prenupcial. Supuestamente, según reportes, la familia y Ariana Grande básicamente forzaron al chico a firmar este acuerdo. Y según la fuente, la mamá de Ariana Grande, el hermano Frankie, todo el mundo quedó enamorado de Dalton, se ganó a la familia. Pero eso sí, están como que pues cuidando de su pequeña, cuidando de Ariana Grande, cuidando de su hermana, de su hija, al insistirle que tenían que hacer un acuerdo prenupcial. Y yo digo que estuvo bien porque al final de cuentas, aunque estés súper enamorada, cinco meses de compromiso y un poco, casi un año de estar juntos, en realidad no es tanto, tanto tiempo. Y cuando eres una estrella de este calibre, imagínate, Ariana Grande creo que tiene un valor de 150 millones de dólares, así que pues quieren protegerla, quieren proteger su trabajo, su dinero. Y según los reportes, fueron los abogados de la estrella quienes estuvieron insistiendo que el novio firmara este acuerdo prenupcial súper exigente. Así que yo digo que es mejor tener precaución y extra cuidado que después de andar diciendo, ay, me robó mi dinero, me está haciendo pagar, me está haciendo mantenerlo si es que las cosas no funcionan. Pero bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes de esos acuerdos y a la hora de casarse ustedes lo hicieron, lo harían? No sé, ¿qué opinan? Pero bueno, hablando ya de casamientos, de bodorrios, ok, no de bodorrios porque en sí pues no, 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 nada que ver con bodas. Kylie Jenner y Travis Scott. Yo sé que llevábamos una par de semanitas hablando sobre esto que sí se van a reconciliar. Vimos a Kylie Jenner viajar hasta Miami para celebrar el cumpleaños del rapero y después los vimos súper acarameladitos en la pista de baile en ese antro en la discoteca. Y ahora pues son vistos en Disneylandia juntos. Vean nada más las fotos. Mientras toma un poquito de agua. Sí, o sea, Kylie Jenner primeramente fue vista por fans por todo Disneylandia subiéndose a Dumbo y a un montón de atracciones. Pero lo que llamó la atención fue que iba acompañada de Travis Scott, aunque comparten a la bebé Stormi así que obviamente van a pasar tiempo juntos de vez en cuando, especialmente épocas festivas, cumpleaños y todo eso. Pero por ahí dicen que es posible que ya se están reconciliando y que efectivamente pronto van a anunciar que han regresado. Ahora, no los vimos de la mano. Sí iban vestidos a juego. Llevaban los mismos tenis. Iban acompañados no solo de la bebé Stormi, sino también iba la hija de Rob Kardashian, la bebé Dream. Creo que iba a Chicago. La hija de la amiga Iris Palmer. Así que me encantó verlos juntos. A final de cuentas digo, es bonito ver que se reconcilien, especialmente si quieren darle una hermanita a Stormi porque se había rumorado mucho que querían como que tener un segundo bebé para que Stormi tuviera hermanito o hermanita. Y digo, qué mejor que con el mismo papá. Pero bueno, yo ¿quién soy? Algo así como Khloe Kardashian. Ustedes saben que Khloe abiertamente ha hablado con sus seguidores sobre darle una hermanita a la bebé True, aunque pues esos planes como que están cambiando por las acusaciones en contra de Tristan Thompson otra vez. Pero ese es otro rollo. Mi pregunta es, ¿ustedes se emocionaron de ver que Travis y Kylie pasaron el día en Disneyland? Yo sí, la verdad. Especialmente porque digo, ay aprovecharon ya que abrieron el parque de atracciones de nuevo después de haber estado cerrado como por un año. Así que vamos a ver qué pasa si los seguimos viendo juntos, pasando el tiempo, cenando. Yo digo que ya regresaron y próximamente lo van a anunciar. Y bueno, de una parejita a otra parejita, hablemos de Rihanna y A$AP Rocky. Ok, ¿todos recordamos que Rihanna traía ese novio multimillonario? O más bien el empresario Saudi mil millonario Hassan Jamil. Recordemos que a principios del 2020, después de una relación de tres años, ellos terminaron. Y fue ahí que se comenzó a rumorear que Riri comenzó a salir con su buen amigo, el rapero A$AP Rocky. Bueno, resulta, ahora que A$AP engalara la portada de la revista GQ y soltó la sopa respecto a Rihanna. En sí, creo que ellos no han confirmado su relación. Solo fueron vistos juntos un par de veces, iba a decir en fotos comprometedoras, pero en sí no. Simplemente fueron vistos juntos. Ok, les cuento. Básicamente, durante la entrevista para la revista GQ, A$AP dijo, ella equivale a probablemente un millón de las otras. Cuando sabes, sabes. Ella es la chica. Algo así como cuando Shawn Mendes dijo que cuando sabes, sabes sobre Camila Cabello. Me encanta. Además, tenemos que recordar que Rihanna y A$AP Rocky llevan una amistad de años. Es decir, se convirtieron en amigos después de que grabaron el video musical de A$AP titulado Fashion Killer en el 2013. Y después de eso, pues ellos se volvieron amigos. Obviamente Rihanna tenía su novio y al terminar, pues comenzaron a salir juntos. Los vimos también pasar las navidades en Barbados. Ustedes saben, es ahí de donde es Rihanna en diciembre. Así que lo más seguro es que A$AP también ya conoce a la mamá de Riri, a la familia. Digo, ya está, ya entró en la familia, ya lo conocen. No sé, me alegra muchísimo porque digo, Rihanna ha tenido tanto éxito tanto en su carrera musical como empresaria con su línea de belleza Fenty, con su línea de lencería, con los desfiles de moda. Todo esto que digo, ya le toca como que pues estar feliz en el amor. Y aunque sí se veía muy feliz con el empresario, no entendemos por qué terminaron. Pero digo, bueno, ya estamos listos para ver a Rihanna acompañadita de alguien, qué mejor que de otro artista. Y bueno, esperemos que pronto tal vez le da el anillo y nos sorprenda a todo mundo. O igual como Ariana Grande, que se case de la nada y simplemente se convierta en una chica casada. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de Chismelicioso. La pregunta del millón. ¿A ustedes les gustaría ver que Kylie Jenner regresara con el papá de Stormi? Es decir, con, Tyga no. Peep. Con Travis Scott. Comenten debajo y por cierto, también cuéntenme qué opinan de esos acuerdos prenupciales. En los comentarios debajo. Gracias por ver todos los videos de la semana, si se los perdieron. Les recuerdo ver el video de Kendall Jenner, el escándalo del tequila y todo eso. Que tengan un lindo fin de semana y bueno, nos vemos por aquí la próxima semana. Bye!